Entre las recientes cuestiones en las que se trabaja para solucionar varias afectaciones en el servicio de agua están la intervención de la válvula del tanque de Rancho Luna, cuyo daño allí afecta a tres instalaciones hoteleras y las comunidades aledañas. Un sistema desfavorable con más usuarios en la ruta que debe tener solución definitiva, insistió el gobernador Alexandre Corona Quintero durante los análisis. Son dos cosas diferentes. La cantidad de agua que hay de rebombeo, que ustedes están trabajando en eso. Después que tú la rebombeas, la que llega allá, tienes que distribuirla entre varios clientes y todos son altos consumidores. Entonces hay que administrarle el agua. Esa solución que ustedes están diciendo, de un bypass, de distribuir equitativamente el agua en la zona de Rancho Luna, hay que hacerlo, si no, no vamos a tener nunca agua para sacarle a ellos. En cuanto a la rehabilitación de la conductora que refuerza el sistema que tributa los repartos Pastorita y Pueblo Grifo, se dio como fecha a tope de los trabajos el 20 de febrero. Por otra teoría, conectamos la termoeléctrica, que ya es cuadrada con Pepe, y ya Pepe nos está haciendo las piezas para unir lo existente a lo plástico. Esa es otra posición porque hay que buscar excavación, hay que buscar dos uniones complicadas piezas. Eso es lo que yo estoy valorando, que no debe estar saliendo el primer día. O alguna otra conexión pequeña, y eso la puedo estar haciendo. Y después, el segundo día, más complicado que va, que hicimos ese puerto. Ya que por otro día, la pesca, es que produce alimento, periodífico. Entonces empezar a conectar, que esas sonidas para... Por otra parte, las máximas autoridades políticas y gubernamentales evaluaron la urgencia de recuperar los carros de alta presión que necesita la provincia en el tratamiento de residuales. En ese sentido, se definió también la estrategia de trabajo para las inundaciones en el Fanguito, a causa de no concebir la disposición final en ese asentamiento. Otras acciones en cuanto al abordaje del saneamiento de la ciudad merecieron la crítica en cuanto a la recogida de los desechos sólidos en varios consejos populares de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.